Hola y bienvenidos a 4 Tiempos TV, programa oficial del caballo peruano de paso. El día de hoy estamos aquí en Mamacona, en la casa del caballo peruano de paso y hemos venido a visitar la cuadra de una familia que tiene muchísimos años dentro de este fabuloso mundo. Ellos no solamente son criadores sino también preservan tradiciones que para algunos se ha ido perdiendo con el tiempo. Así que los invito a disfrutar de esta nueva edición de 4 Tiempos TV. Este programa llega gracias a la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso, con más de 75 años preservando esta hermosa raza que es nuestro embajador silencioso. Y a nuestros auspiciadores a Restaurante de Kiara, el sabor del Perú en cada bocado. Al IPNA, donde aprender inglés te impulsará a alcanzar tus sueños. Elige entre la modalidad presencial y virtual y matrículate ahora en ipna.edu.pe. Además podrás encontrar interesantes obras de arte en sus espacios culturales en las sedes IPNA de Miraflores, Lima Centro y San Miguel. Y visitar el Museo del Grabado en su sede de La Molina. Vela Pero, marca inspirada por la pasión y elegancia de nuestro caballo peruano de paso. Y a Win, el internet hogar con menor latencia y el más rápido del Perú según Speed Test. Cámbiate Win, el internet de los Winners. Estamos con los hermanos Villafuerte ahora, estamos con Nazario, con Salomón y falta un hermano. Sí, Freddy, que es mi hermano mayor. Que ahorita, bueno, no se encuentra aquí, pero están ustedes representando la parte masculina de la familia Villafuerte Falcón. ¿Cómo nace toda esta afición de la crianza del caballo peruano de paso? Bueno, la afición viene de mis abuelos, de mi papá, y él viene a criar a Lima ya comenzando los... Entonces, el 65, comenzó a comenzar Lima. Y ahí comienza a criar acá en Guamacona, comienza en Durín y se forma el criadero. Junto con yeguas y caballos que vienen del norte. Básicamente, de Norte, de Pucalá, de Cayaltí, todas esas grandes criaderos que habían antes. Mi hermano Salomón y yo montábamos de niños, los tres menores, que habían 15 y 6 niños participando en la categoría de chicos. De los 6 años, 7 años, hasta los 13 años que nos permitían montar. También los campeonatos, ¿no? Al principio, a los 15, 16, 17 años, montábamos los campeonatos y las categorías. En esas épocas teníamos... Bueno, nosotros, el pilar de nuestro criadero fue un caballo a Mauta de Cayaltí. A Mauta dio muchas crías, le dio mucha felicidad a la familia, pues, porque hizo un caballo que se llamó Orgulloso. Que fue uno de los pocos caballos, yo creo que el único que le ganó a Sol de Padeján en un campeonato de campeones. ¿En el 7-9 le ganó? En el 7-9, exactamente, campeón de campeones. Y así, Sol de Padeján, también generó muchos productos buenos. Y luego también crías de Sol de Padeján, como glorioso que hemos tenido, ¿no? Y antes de eso, pues, teníamos esa jornada, pues, de caballos cariñosos, limeños, niño rey, empresarios. ¿No? Este, Capone Chacal, Chacalito, campeón de campeones, campeones del año. Muy difícil, ¿no? Mantener el nivel que teníamos, que llevamos a tener, hace 30 años. Y ahora Nasa está tratando, pues, de mejorar y de reflotar, por decirlo así, la calidad que alguna vez tuvimos, ¿no? Claro. Así que, en las manos de Nasa está el tiempo. Tenemos, tenemos, he tenido Capone, campeón, sendero, que ganó el Nacional del 95, acá en Lima, este, con mi prestigio, ya. Y, bueno, ya, los prestigios que nosotros también tenemos acá ahora, actualmente, con crías nuevas. Y tratando de sacar mejores crías siempre. Es difícil, pero es que seguir sacando, intentando, para eso se cría. Tratamos de ir los pasos de nuestro padre, ¿no? Que es la idea, ¿no? La idea de nuestro padre, de nuestro abuelo, de nuestros antepasados, ¿no? Tratar de que el legado se mantenga en el futuro y ahora tenemos la otra generación de nuestros hijos. Que son los hijos, exacto. Que son, por ejemplo, la generación ahora de nuestras hijas, las hijas, la hija de Nasa, Ana Belén, y mi hija Grecia y Alma, montan, han estado campeonadas ahora en el concurso último de Amazonas. Sí, de Chil. De Chil. Sí, sí, así es, forma parte de Alma y Grecia, ¿no? Ana Belén está de viaje, está estudiando ya afuera, pero... Pero que tiene que ver muy, que está muy ligado también al tema de... Sí, 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 muy ligado, muy ligado. ...genética, ¿verdad? Así es, así es. Ella perteneció a los Amazonas, participaron en los americanos. Claro. Ahí estuvieron. Ahí estuvieron, claro. Entonces, toda la familia siempre está bien ligada, ¿no? Y ponerse de acuerdo a los seis hermanos ya en temas de crianza, en temas de cuidado, ¿es difícil? Él grita. No ha salido grita, claro. Bueno, es el que pasa más tiempo acá también, ¿no? Gracias a Dios conversamos bastante y yo manejo el criadero ya muchos años, muchos, muchos años. Y aparte pues presento caballos en todos los concursos, de Perú, del extranjero, bueno, ustedes ya saben, ¿no? Claro. Yo viajo por todos lados y monto acá en Guima, en provincia. Y la verdad que montar es una delicia. Mi abuelo decía un lema que lo dije yo cuando me mostró, en una entrevista tuve por televisión, que cuando uno monta el caballo de paso, solo Dios es el más grande que nosotros. El resto no cuenta. El IGNA te invita a conectarte con la cultura. Te presentamos nuestras actividades culturales vigentes. El IGNA te invita a conectarte con la cultura. Estamos con las hermanas Villafuerte Falcón. El día de hoy, aquí en el programa, estamos con Jenny, con Lucy, con Magali, que nos van a contar un poquito cómo, qué historia tienen ustedes con el caballo peruano de paso. Bienvenida Jenny, bienvenida Lucy, Magali, bienvenida. ¿Hace cuánto tiempo se ve? Gracias, Vania. Bueno, tenemos una tradición de nuestra familia, ¿no? Desde mis abuelos y mi padre y mi madre siempre nos incentivaron ese amor al ese caballo, ¿no? Y ya se volvió como una pasión, ¿no? Y tenemos el privilegio de poder que los seis hermanos montamos el caballo, tenemos esta afición. Y a su vez nosotros hemos podido transmitir esta pasión a nuestros hijos, ¿no? Entonces ya pasó a las siguientes generaciones. Cuéntanos un poco, por favor, ¿cómo nace esta monta de helado? ¿Cuál es la historia? Mi mamá, desde nosotras, desde chicas, desde muy pequeñas, ella siempre incentivó el montar de helado, ¿no? La montura de helado con el estrigo de plata. Y entonces nos enseñó desde muy pequeñas. Entonces esa fue una meta que ella se trazó, digamos, ¿no? De que nosotras mantengamos esa tradición. ¿Y ella cómo obtiene esta tradición? Por su mamá, por su mamá también. Por su mamá, o sea, viene de generaciones en generaciones. De generaciones, sí. Entonces esa era como un objetivo de ella, ¿no? Lograr que a las tres nos guste montar de helado. Porque hay que encontrarle como un equilibrio y que te guste también, ¿no? Claro. Entonces desde pequeña siempre y hemos participado haciendo el conjunto de capones, el conjunto de yeguas, la prueba de menores, Magali entró. La prueba de familia. La prueba de familia, entramos las mujeres de helado, los hombres a horcajadas. Y bueno, tratamos... Algo muy peculiar. Mi mamá nunca montó horcajadas. Sí. Ella... Siempre montó. Claro. Antiguamente las damas, las mujeres, montaban de helado. Entonces para ellas y el entorno de ese tiempo, montar a horcajadas era como que algo nada femenino. Y mi mamá siempre montó. Ella no supe lo que era montar a horcajadas. Y para que se entienda un poco, ¿qué es montar de horcajadas a horcajadas? Horcajadas es montar que... Claro, la montura de ese cajón, ¿no? La montura de la que todo el mundo monta. La tradicional, que es una pierna a cada lado. Exacto, exacto. Y la monta de helado son las dos piernas hacia un lado. Sí, con un cacho, ¿no? Con el cacho donde tú cruzas una pierna y solamente una sola... Un solo pie entra al estribo, ¿no? Y ahí es donde digo que va lo que es el equilibrio, ¿no? Estas tres blusas que tenemos, nos las hizo un lado de ese mamá. Mi mamá ya no está, ¿no? Pero ella nos hizo estas tres blusas. Por eso las mantengo. O sea, tiene mucho... Tiene mucho significado. Mucho significado para nosotras. ¿Qué es más cómodo? ¿Montar de helado o montar de cajón? Mira, sí, de helado. Si tienes un buen caballo, un caballo suave, de verdad que es un... Es un Mercedes. Esto que hacemos es un motivo de unión familiar. Claro. Y así en toda la asociación, ¿no? Y es un motivo de preservar valores y tradición de nuestro país. ¿Qué es para ustedes? ¿Qué mensaje tienen ustedes de mamá montando de helado? Inspiración. Sí. Es inspiración. Es un mensaje de inspiración y siempre ella todo lo que nos enseñaba, nos enseñaba a hacerlo con excelencia, ¿no? Siempre quiso que... Ejemplo de vida también, ¿no? Sí. Es un todo, ¿no? Es un todo. Todo el estilo de forma, ¿no? Como mujer, como amiga, como madre. Siempre quiso que todas las facetas que hagamos, lo hagamos con excelencia. Acá tenemos una montura de helado. ¿Más o menos de qué año puede ser, Jenny? Será, pues... Mi papi nació en 34. Este es antes del 34. Antes del 34. Y esta montura, ¿a quién le pertenecía? A la mamá de él es de papá, o sea, a la abuela Rosalía, ¿no? La hemos traído, hemos... Haya cortado el ancho de la... De la silla. Del asiento, sí. Y, bueno, se le trata de dar mantenimiento para poder... Ay, pues, está ya gastada, pero, bueno, se trata de mantener y, ¿no? La zapatilla de plata. Luego tenemos acá el... Vamos así, justo, para ver acá cuáles son los detalles. El marimacho, ¿no? Y acá se puede ver las aplicaciones. Todas estas aplicaciones son de plata. Y aquí es el marimacho que es distinto a la rienda horcajadas. Y justo eso quiero saber por qué es así. Porque tiene un detalle especial. A que el varón, ¿no? Sí usaba normal y él amarraba su caballo para luego jalar a su pareja. Claro, entonces, eso estaba hecho para que el hombre baje y coja. Y sujeta al caballo de su pareja y la lleve, pues, ¿no? A donde quería acompañarla, ¿no? Esto también debe tener la misma edad en casa. Sí, más o menos. Más o menos. Todo es, este... No se trata, pues, es difícil. La limpieza es un poco complicada, pero se trata de mantener. Y ahí todos son aplicaciones de plata. Todos son aplicaciones de plata. Sí. Pero qué locura que lo puedan mantener. Porque tiene muchísimos años. Y normalmente uno en esa época no le da la importancia, pero ustedes lo tienen. Lo han guardado. Mi papi, sí, mi papi trató siempre de mantenerlo. Y bueno, ahora tratamos nosotros igual, ¿no? De hacerlo y pasarlo a nuestros hijos, ¿no? Claro. Yo tengo hombres, pero Nazario, Salomón, tienen mujeres, ¿no? Y también las chicas ya están montando de lado. Y también les gusta esa afición. Entonces, eso es lo importante. ¿Cuáles son los detalles que tiene una montura de lado, a diferencia de una montura tradicional? Porque vemos acá que es un solo... Exacto. Es un solo estribo, el estribo de plata. Y lo que hay es... Es zapatilla. Una zapatilla de plata. Una zapatilla. Y luego los dos cachos, ¿no? Que ahí entra la pierna para poder... Exacto, ¿no? Y las dos piernas caen. Y las dos piernas. Y solo una entra al estribo de plata. Una se apoya al estribo y la otra se sujeta con el cacho. Con el cacho, nada más. Y es el equilibrio, nada, es el equilibrio que tengas. Por eso sí es necesario tener un caballo con una boca dócil, buena y suave. Ahora estamos con Lucy, que nos vas a contar un poco sobre esta montura, que al parecer es más antigua. Correcto, sí. Esta es de 1920. ¿1920? Sí, 1920. ¿Y esta le perteneció a quién? A la abuela paterna, a la mamá de mi papá. Mira qué bien conservada que está. No le han hecho nada. Creo que sí hay un cambio. Salvo aquí, sí, se le puso gamusa para poder estar más seguras encima de la montura. Para no tener ese deslice, ese resbalde. Que como que aguanta un poco más. Pero en tema de modificación de silla, por ejemplo, esta sí no se modificó. Esa no se modificó, esa está igual. Esa está igual. Correcto. ¿Cómo es el tema de cuidar una montura de helado con tantos años? ¿Cuál es el...? Darle el mantenimiento. Así como nosotras las mujeres, nos echamos crema a las manos, al cuerpo igual. Al cuero, que también se le pone su protector, ¿no? Para darle el mantenimiento. Esta la han implementado para mi sobrina Nadelén. Está hecho a medida. Sí, usualmente se usa, usábamos las estribos de plata, los estribos de plata. Pero también se usa así. Que este es el de cuero. Perfecto. Y un detalle... Así, en la penca. De la penca, ¿verdad? Sí, distinto. Es distinta. Correcto. Y tiene argolla, que es lo que me dicen, bueno, ya no se usa tanto con argolla. Ahora hacen toda una sola pieza. Pero no solamente eso, sino que también... Cuatro puntas. Sí. Cuatro puntas. Sí, y como verás, todo esto es más fino, más delgado. Más delgado, más delgado, ¿no? La vereda mujer siempre ha sido más delgadita. ¿Y ese tapadojos a quién le pertenece? A mi mamá. Es esta, esta era de mi mamá. Que nosotras, cuando montamos excesiones, nos las prestamos entre Jenny, Magal y yo. Es algo muy especial para nosotras. ¿Y qué es eso? Es una alforja. Es la alforja, ¿no? El lado, esto se hace también, ese es el tema delicado también para la mujer, ¿no? Tener como una carterita, pues. Claro, tiene como una carterita dentro de la, dentro de la montura lleva su carterita. Sí. Siempre es necesario, ¿no? Y acá, ¿qué cosas habrán puesto acá? ¿No? Detalles, pues. Magali, mira este jato que tenemos aquí, que es muy especial, ¿verdad? Es una hermosura, ¿no? Cada una de las aplicaciones en plata representan diferentes diseños. Este marimacho es de un corazón. Es muy femenino, ¿no? Es muy femenino. Y la idea es que eso sea preservado, ¿no? La delicadeza, la femineidad de las mujeres, este tipo de detalles creo que es algo que podríamos ir transmitiendo y la idea es que todas las chicas hoy día que sigan usando esta montura de costado, con este tipo de... Fíjate aquí, esto está un poco diferente a los otros diseños. Esta montura está un poquito más deteriorada, seguramente ha sido mucho más usada, ¿no? Es muy difícil mantenerla en... Inclusive en este estado, hay que hacerle un mantenimiento con ciertas aplicaciones, con el tiempo. Vemos que esta tampoco no es tan profunda, ¿no? No. Son más profundas. Y vemos más la... Otro diseño, sí como esto, ¿no? Claro, acá vemos que es un poquito más plana, tanto así que la diferencia entre... Para poner la pierna es abierta, ¿no? Es abierta. Entonces es más cómodo para mujeres que tenían tal vez un poquito más de... Sí, de más de caderas también. De más de caderas, ¿no? Este es otro tipo. Igual esta zapatilla es una zapatilla de trabajo, ¿no? Porque el otro, sinceramente, es muy lindo, pero no... Pero no es tan cómodo. No es tan cómodo y no hay mucha seguridad. Claro, el zapatito igual es un poquito más de adorno, porque es solamente el apoyo del pie, ¿no? Sí, pero parece mentira. El hecho de apoyar, uno siente... Ya, ya, siente seguridad. Así es, es diferente. ¿De dónde habrán sacado la montura de helado? O sea, qué... Las necesidades, ¿no? La silla inglesa, la silla nuestra, tiene un parecido, pero no es igual. Pero no es igual, ¿no? Porque nuestra realidad geográfica es otra. Las necesidades, las alturas, los pendientes, nuestro caballo es otro, ¿no? Y se ha ido adaptando eso en tiempo y espacio. El IGNA te invita a conectarte con la cultura. Te presentamos nuestras actividades culturales vigentes. Gracias por ver el video. Magali, ahora vamos a ver cómo se tiene que subir al caballo, en este caso, bueno, la yegua, con una montura de lado. ¿Cuál es el paso? Porque vemos que ya no tienes mucha estabilidad en el estribo, ¿no? Por supuesto, entonces te va a ayudar, por acá Messi, a ver, con patita de gallo, con fuerza, hay que tener fuerza en los brazos. Perfecto. Ahí está, justo, ahí está, se apoya en el zapatito y se coloca la pierna en el cacho que está ahí, ¿no es cierto? Ahí se ve. Y bueno, tienes que tener ayuda del otro lado para que la montura no se venga para este lado, ¿no? Entonces, necesitas mínimo a dos personas para que te ayuden a subir. Probablemente. Probablemente. Perfecto, entonces, así es. El apoyo acá, el otro pie queda suelto, pero se queda apoyado, sujetado ahí. Perfecto. ¡Gracias! 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 Definitivamente hoy hemos disfrutado muchísimo de la historia de la familia Villapuerte Falcón, que no solamente son criadores, sino que también preservan la tradicional monta de helado. Y hablando de familia, queremos aprovechar para desearles una feliz Navidad, de parte de todo el equipo de A Cuatro Tiempos TV y de la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paz. Recuerda que puedes ver este y otros programas más de A Cuatro Tiempos TV en nuestra página oficial de YouTube y en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y Wynn TV. No te olvides de darle like y compartir para que juntos podamos difundir a nuestro embajador silencioso. Nos vemos en la siguiente edición de A Cuatro Tiempos TV. ¡Chao! Este programa llegó gracias a la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso, con más de 75 años preservando esta hermosa raza que es nuestro embajador silencioso. Y a nuestros auspiciadores, a Restaurante de Kiara, el sabor del Perú en cada bocado. Al Ipna, donde aprender inglés te impulsará a alcanzar tus sueños. Elige entre la modalidad presencial y virtual y matrículate ahora en ipna.edu.pl. Además podrás encontrar interesantes obras de arte en sus espacios culturales en las sedes Ipna de Miraflores, Lima Centro y San Miguel. Y visitar el Museo del Grabado en su sede de La Molina. Vela Pero, marca inspirada por la pasión y elegancia de nuestro caballo peruano de paso. Y a Wynn, el internet hogar con menor latencia y el más rápido del Perú según Speedtest. Cámbiate Wynn, el internet de los winners. Cámbiate Wynn, el internet hogar con menor latencia y el más rápido del Perú.